El Ministerio de las TIC explicó la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro sobre la instalación de fibra óptica e internet por parte de las Juntas de Acción Comunal para que los habitantes puedan autoabastecerse de servicios prestados por grandes compañías. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿En qué consiste este proyecto? Hola, Bianca, televidentes. Muy buenas tardes. La ministra TIC, Sandra Urrutia, explicó que en Colombia el 70% de la población no cuenta con una conectividad a internet y por eso urge un tipo de estrategia como la que dijo el jefe de Estado. Esta consiste en que pequeños prestadores que se encuentran en algunos territorios utilicen su infraestructura con la que cuentan y que a través de satélites u otro tipo de herramientas abastezcan a las poblaciones más apartadas del país del servicio de internet. Incluso dijo que el próximo martes comenzará un proyecto piloto en la Vega, Cundinamarca que utilizando la red de RTBC conectarán una escuela y beneficiarán a 60 niños. Actualmente, según dijo esta titular de la cartera TIC, hay 3.400 operadores pequeños en toda Colombia que cuentan con todos los dispositivos como fibra óptica para poder abastecer del servicio de internet a las comunidades. Su estrategia comenzaría a partir del mes de mayo, después de cursar todos los protocolos que se requieren para poner en marcha este proyecto. Escuchemos lo que dijo hace algunos instantes la ministra de las TIC aquí en la capital del Valle del Cauca. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Colombia está desconectada. Que es una necesidad llegar a la ruralidad porque viendo las cifras en un 70% de los colombianos no tienen acceso a internet. Una de las posibilidades es precisamente lo que ya existe que son las comunitarias de internet o los pequeños prestadores que a partir de las necesidades de la comunidad hoy en día ya tienen en las regiones fibra, que tienen otras tecnologías. No solamente esa es la ventaja que tiene este sector, que yo puedo prestar el servicio a través del satélite, a través del láser incluso, a través del microondas y es muy posible lograrlo. Gracias.